Enseñame mamá, enséñame a orar, enséñame a confiar y de tu mano caminar. Arrúllame en tus brazos, ven y guía mis pasos, dulce madre junto a ti yo quiero estar. Tú, tus, tus, todo tuyo, vengo a entregarte mi corazón. Tú, tómalo y llévalo junto a tu Hijo. Recibelo, tómalo y llévalo junto a tu Hijo. Abrázalo, abrázalo, abrázalo. Tómalo y llévalo junto a tu Hijo. Recibelo, tómalo y llévalo junto a tu Hijo. Abrázalo. Sé que al final tu corazón inmaculado triunfará. Abrázalo. Abrázalo su granulación es un único curso de Hijo.